Bueno, la verdad que sorprendido por la cantidad de gente, siempre hemos visto desde que estuvieron las fiestas con mucha gente. Bueno, la segunda quincena me parece que hay un poquito más todavía. Así que un lindo verano, la verdad que constantemente en el centro hay gente, tanto al mediodía como a la noche. Y nada, la verdad que está muy bueno eso, ¿no? Para nosotros, para el país. Y creo que va a ser un lindo verano. Me parece que hasta que arranquen las clases, encima carnaval nos toca para fin de febrero, que va a ser el cierre. Y nada, por el momento está bueno. ¿No podrían iniciar algo de nivel de gasto, de consumo? Bueno, el nivel de gasto del consumo no es lo que uno espera siempre. Pero bueno, se sabe que hoy salir a comer es un número importante. Dentro de una billetera, más que nada para una familia, cada comida es arriba de los 1.500 pesos, pero fácil. Estamos hablando de 3, 4 personas. Así que bueno, si empiezas a sumar todos los gastos que uno tiene dentro de las vacaciones, el alojamiento, la nafta, las salidas y el comer, bueno, ahí se transforma en un número importante, ¿no? Entonces la gente trata de, bueno, cortar los gastos donde más puede. Y dentro de la gastronomía, bueno, hay gente que consume, hay gente que se cuida, hay un poco de todo. Así que, pero bueno, bien. Yo creo que bien porque entre el poco gasto y la cantidad de gente que hay, como que una cosa va compensando la otra, ¿no? Le consultamos sobre la polémica que se viralizó fuerte en las redes sobre el costo excesivo de una picada de fiambres en Villa Carlos Paz. Mira, mi punto de vista es que toda crítica afecta, más que nada cuando las cosas no están bien claras. Pero yo creo que como todos tenemos la libertad de elegir dónde sentarnos para comer, también tenés el derecho para pedir una carta, ver los precios. Por más que sos un tipo salidero donde conoces el promedio del cubierto de lo que te va a salir, creo que primero hay que ver la carta. Y es más, hasta cuando estás sentado en el propio restaurante, vos ves la carta y si los precios no están acorde a tu bolsillo o no te parece bien, te puedes levantar y te puedes ir. O sea, es absolutamente la libertad con que cada uno se mueve. Bueno, esta persona lamentablemente pidió la carta, pero ellos no, según ellos no tenían. Entonces, bueno, mínimamente uno puede preguntar los precios. O bien levantarse e irse porque ya arrancar en un lugar donde no hay una carta, qué sé yo, es medio como... Raro, ¿no? Sí, es raro porque, bueno, ya se huele algo mal. Entonces, como en todos lados hay golondrinas, uno se viene a hacer la médica por dos meses y después baja la persiana y el plato roto lo pagan los demás que estamos todo el año tratando de tener a nuestros clientes conformes, satisfechos, a buen precio. Porque la verdad que hoy día hay de todo. O sea, tenés desde el precio más bajo hasta el precio más alto. Entonces, el que elige es la persona que se sienta a comer. Y si ya cuando te sentás a comer no te dan una carta, y bueno, mínimamente preguntá los precios. Porque después no podés llorar, no podés reclamar, no podés hacer nada o denunciar a la persona porque está obrando mal. Entonces, de esa manera ya no entramos ni en debate, ni ponemos mal a una ciudad como Carlos Paz y menos a una provincia como Córdoba. Bueno, entonces tratemos de hacer bien las cosas, de respetar al cliente. La persona que se sienta necesita una carta. Entonces, si no le brindamos una carta, bueno, que el cliente decida qué es lo que quiere hacer. Pero después de haber, digamos, pedido y creo que hasta hubo un espectáculo de show. Bueno, todas esas cosas hay que preguntar. Porque el derecho al espectáculo tiene un costo donde el gastronómico decide si te lo incluye o no te lo incluye dentro de los precios. O si aparte del derecho al espectáculo te cobra un número X como para solventar los gastos. Así que creo que eso no tiene que entrar mucho en debate porque es más dependiendo de la persona que de lo que puede llegar a pasar desde el lado del gastronómico, sí, el hombre está en falta. Y, bueno, está en falta también el que se sienta a comer y que paga sin saber qué es lo que está pagando. O sea, vos no podés consumir algo que no sabés qué es lo que vas a pagar. ¿Ha habido algún reclamo de este tipo en Villa General Belgrano? Gracias a Dios, no. Todos tenemos carta, todos tenemos, bueno, un servicio, una atención. Nos esmeramos mucho para que la gente pueda venir acá y disfrutar de toda esta belleza que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Estar bien atendido, con buena gastronomía, tenés, como te decía antes, desde el más económico hasta el más caro. O sea, en todos los lugares que vos vas, tenés los precios a la vista, inclusive hasta hay menú ejecutivo también en temporada. Cosa que ya si tenés un menú ejecutivo en temporada, bueno, te da la pauta que ahí se buscan los precios, que la gente no gaste mucha plata y que pueda comer bien también. No significa que un menú ejecutivo sea una comida mala. No, para nada. Un menú ejecutivo es para darle movimiento al lugar, para que la gente venga, no gaste demasiado y si probó y le gustó, pueda volver a la noche, al otro día. Y esa es la movida que nosotros vemos acá y aparte entre nosotros, muchos de nosotros por medio del chat, que hoy día ese tipo de comunicación nos favorece para ponernos de acuerdo en los precios, en cuidar al turista, en no matarlo. Y hoy tenemos prácticamente los mismos precios que Buenos Aires, así que creo que estamos muy bien en la villa. Tenemos mucha oferta gastronómica, muchísima oferta gastronómica, se siente. Así que, bien. Yo la verdad que no tengo por qué quejarme como turista si vengo a Villa Gemigrano y encuentro todo esto, ¿no? ¿El establecimiento aproximadamente que venden comida o gastronómicos hay en la villa? Mira, estimo que aproximadamente ya estamos en los 80 y no sé si 80 y pico, pero entre todo lo que es roticería, hoteles que ofrecen gastronomía, restaurant, pizzerías, bares, todo lo que es relacionado a la gastronomía, ya estamos cerca de los 80 o un poquito más también.